Con sus espléndidos 20 años y sus ganas permanentes de cantar para ustedes y nosotros. ¿Cómo estamos, linda? ¿Bien? Muy bien. ¿Y usted? Bueno, yo creo que no hay más que verme. Ay, muy bien. Para mí, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Viste el anillo que estoy casado yo, ¿no? No, no importa, pero para mí está muy bien. No, porque yo tengo que seguir viviendo en mi casa. ¿Vos te crees que estas cosas... No. Norma, por favor, dejá que hable, papá. Bueno. Porque si vos hablás, es como la vez pasada que te pregunté aquello de que vos qué crees que la vi y dijiste, es una cosa pelada. ¡Ay! No. Norma, linda. Sí. Creo que has ensayado, te oí recién, una cosa del maestro Filiberto, el pañuelito. Qué precioso, qué éxito y qué suerte para ustedes que nos llame la alegría. Así se canta un tango. Vamos, linda, ya. El pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi piel. Bueno, pues para ti lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ando en mí. Lejos cantaba una, mi dulce piel, cuando me abandonaste, no sé por quién, y hasta el pañuelo rojo por el duelo al ver tu deseo. Con este pañuelo sufrió el corazón, con este pañuelo perdí la ilusión. Con este pañuelo, con este pañuelo, con este pañuelo llegó el día cruel, que tú me dejaste viviendo por él. El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito conmigo ha de ir. El día se acabé, mi lento, con este pañuelito conmigo fue compañero de dolor. Cuántas veces lo dejé, por aquel perdido amor, bordado en él, tu nombre está y lo llevo siempre aquí. Cuántas penas que me da, recordándome de ti. El pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito blanco que te ofrecí, El fiel pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito blanco, El fiel pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito conmigo fue frío, el fiel pañuelito blanco,